Queridos hermanos, ya estamos hoy en martes, hermoso martes, queremos darle la cordial bienvenida a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan y que nos siguen a través de este hermoso canal 44.8. Hoy estaremos viendo Dios es el juez, sabemos que un día vamos a estar frente al juez que es nuestro Señor Jesucristo, ahorita lo tenemos como abogado pero no lo tenemos como juez y es que hoy durante la lección de hoy, de hoy martes estaremos hablando acerca de Dios es el juez, me acompaña hoy este día mi amigo y colega el pastor Luis Palomino de la iglesia de... de Bellflower y de la iglesia de Long Beach, de las dos iglesias allí al sur de Los Ángeles. Gloria a Dios pastor, gracias. Dios los bendiga hermanos. Gracias pastor por acompañarme a este estudio, estamos cubriendo al pastor Víctor Romero, saben que acaban de parar al pastor Romero hace poquito y aún todavía el pastor no está al 100%, el pastor necesita más recuperarse y entonces lo estamos cubriendo hoy pero esperemos que el próximo sábado el pastor esté ya con nosotros de regreso, sigamos orando por la salud del pastor, por este hermoso ministerio, por este canal para que Dios siga mandando sirvos suyos a que sigan dando, sigan vendiendo este canal con sus donaciones hermanos, pero antes de continuar con la lección pastor que le parece, lloramos, pedimos la dirección del Espíritu Santo, acompáñenos hermanos por favor, adelante pastor por favor. Querido Dios, Padre que estás en los cielos, juez de toda la tierra, nuestro Padre queremos en este momento rogar que de tu palabra Señor y de tus testimonios haya luz especial para nosotros en este día, gracias por el mensaje de la lección del día de hoy porque nos recuerda que tú eres nuestro juez, queremos pedirte Padre que tú seas con nosotros y que seas con cada uno de nuestros televidentes y hermanos y amigos para que al estudiar puedan encontrar en ti esperanza y también preparación para que el momento en el cual en el tribunal podamos presentarnos delante de ti, gracias por todo mi Señor, en Cristo Jesús, amén. Bueno pastor, lindo tema hoy, Dios es el juez, empieza la lección con, como rey soberano el Señor es también legislador, wow, Salmo 99.7 y lo podemos ver también en Salmo 97 dice que el juez y Salmo 98.9, versículo 9. Sería claro que lo leyéramos, especialmente el Salmo 98.9, pastor. Bueno, no sé si nos puedan poner el Salmo 98.9, hermanos por favor, hermanos, mire que rápido nos puso el hermano atrás de cámara, gracias hermano, pastor, lo quiere leer por favor, claro que sí, dice, delante de Jehová porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, o sea que podemos confiar en nuestro Señor como nuestro juez, justo. Y justo, pastor. Un juez justo. Y también la Biblia, pastor, dice que Él nos va a juzgar de acuerdo a nuestras obras, ¿verdad? Así es. Y que de toda palabra ociosa que salga de nuestro labio, Dios nos va a juzgar, pastor. También así es. Pero sabemos, queridos hermanos, que nuestro Señor es justo, es justo, hermanos, y que Él nos va a juzgar con justicia, hermanos, va a juzgar a cada uno de acuerdo a lo que hagamos hecho, de acuerdo a lo que a nuestras obras dice la palabra de Dios, hermanos. Qué maravilloso, pastor, saber que tenemos un Dios justo y que nos va a juzgar con justicia y que es un Dios de oportunidades, ¿verdad, pastor? Pastor, que si en aquel día cuando estemos delante del juez, pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, alguien se pierde o alguien no es encontrado en su nombre en los registros celestiales, en el libro de la vida, va a ser, va a ser, este, se va a perder o no va a ser encontrado en su nombre, pastor, porque, no porque Dios no haya hecho provisión, porque Dios es justo. Dios hizo provisión para todo aquel que quiera venir y tomar esa provisión que hizo nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿O no es así, pastor? Sí, así es. Y Dios será el encargado de poner todas las cosas en orden en este sentido. Lo que usted dice, pastor, es muy cierto. Nosotros debemos recordar que la paga del pecado es muerte, como dice Romano 6, y por tanto todos nosotros estamos condenados a muerte en ese juicio. Pero nuestro Dios, aunque es nuestro juez, también es nuestro Padre y Él quiere nuestra salvación. Y por esa razón envió a nuestro Señor Jesucristo a su Hijo para que, creyendo en Él, Él pudiera pagar el precio de nuestras transgresiones. Y por esa razón es que podemos en el juicio llegar a ser absueltos, porque alguien paga la condena, es decir, alguien con mayúscula, si nosotros le aceptamos de corazón lo que Él hizo por nosotros. Amén, pastor. Bendito Dios, pastor, porque podemos ver que Dios es un amor, perdón, Dios es un Dios de amor y de misericordia, pastor. Y es lo que dice la sierva del Señor, pastor, en la Fe y Obras, página 120. Dice, cuando venga Cristo, la tierra temblará delante de Él. Y los cielos se enrollarán como un pergamino, y todo monte y toda isla se removerá de su lugar. Vendrá nuestro Dios y no callará. ¡Guau! Pastor, muchas personas piensan que el Señor Jesucristo, cuando venga en su segunda venida, piensa que va a venir a completar la obra que dejó incompleta. Pero sabemos que Cristo Jesús no dejó nada incompleto, ¿verdad, pastor? No, perdón. Cuando el Señor dijo, consumado es, terminó la obra que había venido en la tierra a hacer por nosotros. Y uno va a venir a terminar la obra que muchos piensan que dejó incompleto, y Dios va a venir por su pueblo que Él compró, pastor. Por los redimidos se lo va a venir, ¿verdad, pastor? Amén, amén. Y sigue diciendo la sierva del Señor. Dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Y esto lo podemos encontrar en Salmo 50, versículo 3. 3 y 4. Bueno, aquí marca de 3 al 6. Dice, en vista del gran día de Dios, podemos ver que nuestra única seguridad se hallará en apartar, lo vuelvo a leer otra vez, en vista del gran día de Dios, podemos ver que nuestra única seguridad se hallará en apartarse del todo pecado e iniquidad. Guau, qué hermoso, los que continúan en el pecado, se encontrarán entre los que son condenados y perecen. Guau, qué hermoso que Dios nos ha dado la oportunidad. Pastor, yo creo que hoy día, Pastor, yo creo que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de todos aquellos que están viviendo en pecado abiertamente, tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios, Pastor. Correcto. El Rey viene pronto, Pastor, y nosotros sabemos, a través de la palabra, Pastor, que Cristo dejó todas las pautas, todas las señales que iban a suceder antes de que Él viniera. Entonces, según la Biblia, estamos viviendo en los últimos días, podemos verlo en Mateo capítulo 24, ¿verdad, Pastor? Que todos los acontecimientos que marcan, es una profecía, ¿verdad, Pastor? Mateo capítulo 24, que dice que se cumplió parcialmente esa serva del Señor. Correcto, sí. Es decir, que hay otra parte que falta por cumplirse. Y nosotros, como adventistas del séptimo día, Pastor, sabemos, Pastor, que esa parte, la parte que falta por cumplirse, se está cumpliendo o está a punto de cumplirse. Está en proceso. Está en proceso, ¿verdad, Pastor? Cuando dijo el Señor que habría terremotos en un lugar tras otro, habría maremotos, maremotos no dijo que había terremotos, habría escuelas de alimento, habría rumores de guerras, en la intervención contra el reino contra el reino, pestes, hambrunas. Entonces, está en un proceso a punto ya de suceder, ¿no, Pastor? Correcto. El Cristo viene pronto, el juez viene pronto, queridos hermanos, queridos amigos. Y ahí es donde viene el juicio ejecutivo de Dios. Porque hay dos fragmentos, ¿no? Hay dos etapas diferentes del juicio. O sea, está el juicio investigador, que es antes de la venida de Cristo, y la del juicio ejecutivo, que es cuando el Señor Jesús venga a darle a cada uno según sea su obra. A veces los hermanos y las personas se confunden y dicen, ¿es que hay dos juicios? En realidad, el juicio comienza desde antes, y nosotros como adventistas sabemos de acuerdo a Daniel 8.14, que el juicio comenzó en 1844. Y de ahí comenzó el juicio investigador. Comienzan a analizarse los actos de cada persona para determinar su destino. Pero llega un momento cuando el Señor Jesús venga, y ahí comienza la ejecución del juicio. Pero esa ejecución del juicio va, en parte, porque todavía va a continuar hasta el milenio, hasta el fin del milenio. Y eso es un tema muy interesante, aunque no se abarca aquí en Salmos. Hay unas citas, Pastor, que por lo menos nos dejan ver que es así, y es justamente la que usted leyó, la de Salmos 54. Me gustaría que lo pudiéramos ver de nuevo, Salmos 54. Ya lo tenemos en pantalla, Pastor, mire. Sí, dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Aquí nos está hablando del juicio investigador, porque dice que este juicio, o este fragmento del juicio, es para el pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios, de acuerdo a las Escrituras, es el que es juzgado antes de la venida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque resulta que el Señor, cuando Jesús venga, dice que todos los que creyeron en Cristo serán resucitados. Y si van a ser resucitados es porque van a recibir su recompensa. ¿Y cómo van a recibir recompensa si no le han hecho un juicio? ¿Comprendemos? Sí, Pastor, lo interrumpo un poquito. Pastor, vamos a aclarar, vamos a dar un poquito más detalle de esto. ¿Quiénes van a recibir la primera resurrección, Pastor? Primera de Tazanocencia, capítulo 4, Pastor. Los que murieron en Cristo. Los que murieron en Cristo. ¿Quiénes van a escuchar la voz de Dios en la primera resurrección? Los que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador personal, ¿verdad, Pastor? Es correcto. Solamente ellos. ¿Y quiénes van a ser llevados vivos al cielo? Los que aceptaron al Señor. Los que aceptaron al Señor. El Señor, hermanos, permíteme aclarar este punto. Cuando el Señor viene en su segunda venida, no pisa la tierra. Nos encontramos acá en las nubes. Dice que primeramente van a resucitar los muertos en Cristo Jesús, ¿verdad, Pastor? Después, los que estemos vivos seremos transformados en un abrirse de ar de ojos. Vamos a hacer el Señor, nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes para estar con el Señor. ¿Cuánto tiempo, Pastor? Mil años. Mil años. De vacaciones en el cielo. De vacaciones, Pastor. Y no vamos a tener que pagar el boleto. El boleto, el boleto es... El boleto el Señor ya lo pagó. Y vamos a estar en primera línea, Pastor. Amén. Bendito el Señor que... Porque nos ha dado ese privilegio de poder conocerle, Pastor. Y, bueno, exhortar, Pastor, e invitar a aquellos hermanos que no conocen del Señor. O que nunca han tomado la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal. Vengan a Cristo Jesús, queridos hermanos, queridos amigos. Vengan a Él. Para que cuando el Señor venga en su segunda venida, podemos escuchar su voz y podamos resucitar. Y que, Pastor, y que cuando estemos delante de Dios, seamos declarados no culpables. Seamos declarados no culpables. Solamente, Pastor, aceptando a Jesús como otro Señor y Salvador personal. Aceptando a ese juez. Vamos a poder ser salvos. Amén, amén. Porque dice que ahorita lo tenemos como abogado, ¿no, Pastor? Desciendiendo por nosotros en un lugar... Santísimo. Santísimo. Pero dice la sierva del Señor que un día se quitará las vestiduras de sumo sacerdote y me dará como juez. Correcto. ¡Guau! Y su juicio va a ser, Pastor, terrible. Así es. Por eso, Pastor, adelante, le quité el tiempo que tiene usted. No, no. Había un punto también, Pastor, que quería comentar en cuanto a esto del juicio investigador. Y es que yo mencioné Daniel capítulo 8, pero también Daniel capítulo 7, en el versículo 9 y 10, hay un punto relacionado con el juicio investigador de lo que dice aquí Salmos, que él viene a juzgar a su pueblo. Entonces, vamos a mirar allí en Daniel 7, versículos 9 al 10. Lo que nos dice allí es, Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Notemos que aquí nos está hablando de un juicio, de un juicio en el cual nos está hablando el Señor. Él se sienta, se abren los libros, se analizan los casos y comienza ese juicio. Este juicio no se está refiriendo a cuando Cristo venga. Y lo sabemos es por el contexto donde nos está hablando justamente de eso. Miren el versículo 22, en el versículo 22 de Daniel también. Daniel 7, 22. Dice, hasta que vino el anciano de Díaz y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Pero note que este juicio viene y que viene después. O sea, que antes de que los santos reciban el reino, que eso sucede cuando Cristo venga de acuerdo a Mateo capítulo 25 y 24. Cuando él venga con todos sus ángeles, él viene en su trono de gloria, en su reino. Y dice que le dará a cada uno conforme su voluntad. Pero me llama la atención es el orden de los eventos. Que aquí es donde queremos aclarar lo del juicio investigador. No es una invención de los adventistas. Es bíblico, aquí lo estamos viendo. Dice que viene el anciano de Díaz, se hace un juicio a los santos del Altísimo. Note que el juicio es para los santos del Altísimo. Hay otras versiones donde dice, y se hizo juicio a favor de los santos del Altísimo, por implicación. Y luego llega el tiempo y los santos recibieron el reino. Que era lo que hablábamos. El Señor no puede darle el reino, la salvación, la bendición de ir al cielo a las personas sin antes haber sido juzgadas. Por esa razón es necesario que el Señor haga un juicio previo a la segunda venida. Pero cuando ya Él venga, entonces ya viene a hacer esa ejecución de ese juicio. Así que eso es lo que nos enseña la palabra del Señor en relación con lo que nos menciona ahí Salmos. De que el Señor hará juicio a su pueblo. Sí, pastor. Y muchas, muchas personas que dicen amarse cristianos, piensan que Cristo Jesús va a venir a... Cuando en su segunda venida que venga, piensan que va a venir a dar otra oportunidad. No. Perdón, pastor, cuando el Señor viene. Cuando el Señor viene, ya viene por su pueblo. Ya no hay segundas oportunidades, pastor. Como usted dijo, ya se llevó un juicio arriba en el cielo. El Señor ya viene por su pueblo. A veces muchos piensan que el Señor viene a dar más oportunidades a aquellos que no se arrepintieron. No, no. El Señor ya viene, pero ya viene por su pueblo, por aquellos que Él compor. Viene por los redimidos. La oportunidad se terminó, ¿verdad, pastor? Y sabemos que Dios ha establecido un día, pastor. Un día. En Hechos 17, 31, dice que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Correcto. Vemos cómo Dios es un Dios de orden, pastor. Dios y Dios... Podemos ver, pastor, que Dios es un Dios de oportunidades, pastor. Un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y la palabra del Señor también dice, pastor, que Dios no quiere que nadie se pierda. Nadie se pierda. Él dice que todos procedamos al arrepentimiento, pastor. Correcto. Entonces... Y eso que está mencionando este pastor, justamente es lo que dice Salmo 75, 2. Si quiere, léalo para complementar, por favor. El Salmo... Que Él tiene... Sí, Él tiene un tiempo designado. No sé si nos pueden poner Salmos... 75, 2. Ya, mire, qué rápido. Gracias, hermano. Dice, al tiempo que señalare yo, juzgaré rectamente. Entonces, hay un tiempo señalado. Hay un tiempo, si Dios en Hechos 17, 31, es que Dios ha establecido un día. También correcto. Entonces, ¿cuántos van a comparecer ahí delante de Dios, hermanos? Amén. Todos. Ajá. Todos. Todos vamos a decir que todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Romanos 14. Podemos encontrar en Romanos 14, 10 y 12. Y Mateo 12, 36. Hay tantos versículos de la Biblia que nos hablan de esto. ¿Y qué se ventilará en ese juicio, pastor? Todas las obras, buenas o malas. Sí. Miren lo que nos dice aquí. ¿Qué se ventila? Segunda de Corintios 5, 10. ¿No se nos puede poner, hermano? Segunda de Corintios 5, 10. Segunda de Corintios. Es capítulo 5, 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo. Queridos hermanos, sé que el tiempo es corto, pero quiero invitarte, quiero exhortarte en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Que vengas a Cristo Jesús. La Biblia, hermano, relata que ahí va a haber un juicio. Todos los cristianos estamos familiarizados con un juicio, un juicio final. Todos, dice la Biblia, que todos vamos a ser juzgados. Todos. Todos seremos juzgados ahí. Todos. Y la única manera, querido amigo, querido hermano, hermana, llenótele evidente. La única manera y la única forma de ser declarados inocentes, declarados no culpables, solamente es a través de Cristo Jesús. Ven a aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Ese abogado que es Cristo Jesús no ha perdido un caso ni lo va a perder, hermanos. Si tú le aceptas hoy como tu Señor y Salvador personal, cuando sea ese día, tú serás declarado inocente, hermanos. Que el Señor Jesucristo te bendiga, hermanos. Amén. Y nos veremos para la próxima lección. Que Dios te bendiga ricamente, mi hermano, mi hermana. Hasta luego. Amén. Amén.